Buenos días a todas y a todos. Les queremos dar la bienvenida a la sexta sesión ampliada de la Mesa Público-Privada Robótica organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés en conjunto con la Universidad de O'Higgins y el Programa Ciapacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. En esta oportunidad conversaremos sobre la robótica al servicio de la pandemia, los desafíos éticos y para ello tendremos las presentaciones de tres especialistas en bioética y robótica. Antes de comenzar las presentaciones, queremos pedirle al diputado Isakor, que es presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, quien también preside esta mesa, que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, diputado. Muchas gracias, Sofia. Espero que se esté oyendo bien. Quiero compartir agradeciendo en primer lugar a la Biblioteca del Congreso, en tu persona, a tu equipo, por el profesionalismo, por las ganas, el compromiso con que siempre han apoyado esta idea. Quiero también agradecer a la Universidad de O'Higgins, que es partner de este sueño, de este proyecto. Saludar a Marcelo Visconti, que es su vicerector, que se encuentra en representación del rector Rafael Correa. Y también quiero agradecer a la Embajada de Japón, que es el ente que representa formalmente al Estado de Nipón en nuestro país, que también nos apoya. Y quiero agradecer de manera muy especial a los expositores del día de hoy. Tenemos una sesión, una mesa distinta. Primero que todo, es una mesa telemática, como ustedes se darán cuenta. Ya no es esta mesa en la Biblioteca del Congreso en Santiago. Hoy día voy a estar toda la sesión. Me permite esta tecnología no estar atendiendo otras reuniones, así que voy a estar muy interesado. Pero quiero agradecer a los expositores y al público que se suma, porque creo que la crisis es una oportunidad. No es una frase cliché en decir eso, pero es una oportunidad para cometer errores y una oportunidad también para aprender. Y es por eso que creo que nos corresponde analizar, reaccionar, interactuar, proponer, corregir y finalmente aprender. Muchos nos hemos dado cuenta que esta pandemia, esta enfermedad ha afectado y ha puesto en tela de juicio todo el avance tecnológico de la humanidad. Aquí todos los que hemos aprendido, lo que hemos avanzado, ese dominio que vivíamos del mundo, se ha visto en tela de juicio porque un bicho invisible, que este coronavirus, nos tiene a todos encerrados en su casa y nos tiene lamentablemente perdiendo vidas. Y es por eso que junto con Sofía, con Rodrigo, con Blanca, con la expositora, estuvimos conversando esto y muchos creen y se ha planteado que la robótica es una de las soluciones más importantes, más fundamentales para esto. Pero la robótica no solamente es un aspecto tecnológico, sino que también conlleva un aspecto ético, un aspecto de comportamiento. Partamos de la base que la ética es en sí un comportamiento individual. La gracia que tiene la ética es que si sumamos el comportamiento individual de todos, termina siendo un comportamiento colectivo. Y es por eso que hemos querido hablar de robótica y bioética. Vale decir, la crisis que enfrenta hoy día la humanidad, del punto de vista biológico, epidemiológico, de salud pública, va asociada a la robótica, pero también al actuar. Y por lo menos hemos aprendido muchísimo a priori, organizando esta reunión, esta mesa, de que hay regulaciones, de que hay interés, de que hay conocimiento, pero también hay mucho, mucho por hacer. La idea es justamente aprender, a tener una aproximación a esto, y como lo hemos dicho otras veces también, después de tener, ojalá, algún impacto legislativo o política pública en lo que respecta a esto. Así que yo quiero terminar estas palabras agradeciendo nuevamente e invitando a toda la mesa a que tengamos una reunión lo más productiva posible. Gracias, Sofía, y gracias a todos. Gracias, diputado. Ahora queremos darle la palabra al vicerrector de la Universidad de Jiménez, Marcelo Visconti, que es el coordinador de esta iniciativa, para que también nos dé unas pequeñas palabras de inicio. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que muy contento de estar acá. En primer lugar, les entrego un saludo de parte del vicerrector, que lamentablemente no pudo estar él hoy día en esta mesa, en esta sexta sesión de la mesa público-privada de robótica, en un contexto cierto de mesas que se han venido realizando desde el año pasado. Quiero saludar a los organizadores, al grupo interparlamentario chileno-japonés, particularmente al diputado Isacor, que ha sido siempre un gran amigo de la universidad, lo quiero aprovechar la oportunidad, diputado, para decirlo. Ha sido un apoyo tremendo para lo que es la instalación de la Universidad de Jiménez, que como ustedes bien saben, ya se acerca a cumplir cinco años desde el momento en que se promulgó la ley y nacimos junto a la Universidad de Hacienda. Saludar a la Biblioteca del Congreso Nacional, saludar a quienes están organizando, a Sofía, a quienes van a presentar, Blanca Borges de la Biblioteca del Congreso, nuestro colega Rodrigo Barchae, el profesor Wolfhard Toshni, espero haberlo pronunciado bien, de la Universidad de Diego Portales, y a todos quienes hoy día se han unido a esta importante actividad. Ahora, quiero aprovechar un poco de las palabras que mencionó recién el diputado y decir, estamos en un momento muy especial como humanidad, como país, como universidad, la verdad es que para todo este es un momento que nadie nunca había vivido. El diputado decía, estamos llenos de preguntas, por lo que tenemos pocas respuestas, se ha puesto en duda mucho de lo que conocían, mucho de lo que sabíamos. Hoy tenemos mucho más incerteza, mucho más duda y eso hay que tomarlo como una oportunidad. La verdad es que actividades como esta nos parece a nosotros que son fundamentales para cada uno, para que cada uno pueda contribuir desde lo que es su punto de vista, desde lo que uno puede aportar, en búsqueda de soluciones, con mucha humildad, con mucho tesón, también con mucha inquietud científica, con mucha curiosidad, porque como decía inicialmente, es poco lo que sabemos y es mucho lo que tenemos que aprender. Quiero destacar la importancia en el tipo de actividad que tienen las universidades, el rol que hoy día juegan las universidades como la nuestra, como la universidad de aquí, como todas las universidades. Es fundamental para poner a disposición de la comunidad todas sus capacidades, no solo las capacidades humanas, que le hacen sus académicos, sus investigadores, sino que también su infraestructura, sus capacidades instaladas, pero por sobre todo sus capacidades de articular y articular actores internos y externos, puesto que tal como decía el diputado, este nuevo tiempo, estas nuevas preguntas requieren respuestas que tenemos que construir entre todos. La verdad es que aquí no hay nadie, no existe un solo actor que pueda decir, mire, esta es la respuesta a los problemas o esta es la respuesta a las preguntas que hoy día nos están planteando. Por lo tanto, hacer actividades como esta y seguir, insistir, perseverar, insisto, con humildad, con mucho tesón, buscando construir respuestas colectivas a desafíos colectivos como pocos. Probablemente hasta este momento no nos habíamos enfrentado nunca a un desafío tan colectivo, de tal escala como es el que estamos enfrentando en este momento. Quiero mencionar algunas de las actividades que como universidad de O'Higgins hemos estado haciendo en nuestra comunidad para que ustedes se hagan una idea de cómo estas ideas de fuerza con las que hemos estado operando las hemos ido materializando. En las últimas semanas, en los últimos meses, junto al gobierno regional y al servicio de salud de la región de O'Higgins, le hemos puesto a disposición dos equipos PCR en tiempo real. Esto es para poder aumentar la capacidad de detección del COVID-19. Estamos fabricando pantallas digitales, digitalmente pantalla de protección facial para los funcionarios del servicio de salud. Esperamos poder contribuir con varios miles de esas pantallas. Estamos también participando en algunos estudios epidemiológicos, periódicos, a nivel regional y comunal, que permitan analizar la evolución de la enfermedad y aportar de esa manera una mejor toma de decisiones. Hemos puesto a disposición de la comunidad un fono salud y un chat salud. Es decir, tratar de contribuir para que la comunidad tenga menos necesidad de acercarse a servicios de salud o a recintos de salud y hospitalarios que hoy día están, como todos bien sabemos, al borde de sus capacidades. Estamos participando de otros estudios, un estudio internacional multicéntrico para evaluar el impacto psicosocial que se está desarrollando en Argentina, en Chile y en Bolivia. Y en lo que tiene que ver con Chile y Bolivia, lo estamos liderando como Universidad de O'Higgins a través de nuestro Instituto de Ciencia de la Salud. Estamos también participando en la evolución del impacto de la pandemia en los trabajadores de la salud, un estudio que lidera la universidad. Estamos colaborando con ellos. También hemos tenido que hacer muchas acciones internamente, como han tenido que hacer todas las universidades. Es decir, hacer un gran esfuerzo para asegurar que todos nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros funcionarios tengan cubiertas sus necesidades de conectividad. Reuniones como esta demuestran que necesitamos hoy día tener servicios que operen de la mejor manera, de manera estable, que funcionen, que nos permitan hacer la actividad de la mejor manera posible y poder cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Como ustedes bien saben, también hemos tenido que disponer muchos recursos para poder pasar rápidamente a lo que es una docencia online, con todos los desafíos que eso ha venido para todos los involucrados. Esto ha sido complicado para todos, para los estudiantes, para los profesores, para absolutamente todos los actores involucrados en esta actividad. Programa de inducción a la vida universitaria para estudiantes que lamentablemente aún no han podido pasar un día presencialmente en la universidad. Yo creo que ustedes tienen que pensar que hay estudiantes, los que entraron en este año 2020, que alcanzaron a estar o muy pocos días en la universidad, y en algunos casos no alcanzaron a iniciar la universidad en términos presenciales. Y lo último que quiero mencionar como actividad específica, concreta, que estamos haciendo como universidad, en el marco de estos proyectos de asignación rápida de recursos para el COVID-19 de la ANIB, que cerró hace una semana, como Universidad de O'Higgins, estamos participando en 14 postulaciones, 8 de las cuales son lideradas por Académico de O'Higgins. Entonces, quiero cerrar resaltando la importancia de que cada uno de nosotros contribuya desde su quehacer, desde sus conocimientos, desde sus capacidades, para poder colectivamente ir avanzando en la solución de todos estos problemas. Esta mesa tiene por objetivo plantearse hoy día los desafíos éticos asociados a la bótica en el contexto de pandemia. Por lo tanto, cierro mis palabras con grandes expectativas de lo que va a ocurrir hoy día. La verdad es que en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, todos tenemos que hacer nuestra parte y espero que sea una gran y productiva jornada. Muy buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por su intervención. Ahora vamos a continuar con las exposiciones. Les comento que nos acompañan integrantes regulares de la mesa, provenientes de distintos organismos públicos y privados y académicos, además de invitadas e invitados especiales. Además, esta sesión está siendo transmitida vía streaming por el canal YouTube de la Biblioteca del Congreso. Para que conozcamos el orden de la sesión, les comento que vamos a tener tres exposiciones breves, una de 20 minutos y dos de 15, y posteriormente vamos a dejar un espacio para comentarios y preguntas. Por lo mismo, tanto a quienes nos siguen por el streaming como a quienes son parte de la sesión, los animamos a dejar en el chat de la sesión sus preguntas, comentarios o anotarse para intervenir posteriormente. Luego vamos a leer las preguntas y comentarios y les daremos la palabra en el momento de la discusión. Por eso mismo, no vamos a interrumpir a los expositores, de esa manera agilizamos las presentaciones. Vamos a partir la primera exposición con una revisión de los desafíos éticos de la relación de los seres humanos y los robots, analizando los nuevos paradigmas y la vinculación a través de la presentación del profesor Wilfart Tocchin, magíster en Musicología y Filosofía por la Universidad de Viena, Austria, y doctor en Filosofía por la Northwestern University de Estados Unidos. Es profesor en el Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales, ha publicado artículos sobre varios temas, la antología del estoicismo antiguo, diversos aspectos del pensamiento de Hannah Arendt, la noción del acontecimiento de la filosofía europea actual, y más recientemente, los problemas políticos relacionados con el surgimiento de la inteligencia artificial. Buenos días, profesor Toche. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía, por la introducción. Muchas gracias por la invitación de presentar en esta oportunidad. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Aquí está. Entonces, mi presentación va a ser muy bien introductorio. En carácter va a ser una introducción a la ética en inteligencia artificial y robótica. Y así, ojalá pueda servir como introducción para las presentaciones que siguen. Aquí tienen índice de presentación. Voy a empezar con una breve introducción. Y luego voy a hablar de las dos cuestiones principales que se plantean en ética, en inteligencia artificial y robótica. A saber, primero, qué principios morales queremos darles a las máquinas. Y, segundo, cómo podemos inculcar ciertos principios en las máquinas. Y, al final de la presentación, quisiera hablar un poco de mi propio trabajo en esta área que concierne, más bien, la perspectiva a largo plazo de las potencialidades de la inteligencia artificial. Más concretamente, concierne la pregunta, la cuestión de la autonomía. La pregunta de si es posible una inteligencia artificial completamente autónoma. Comienzo, entonces, con una breve introducción. Antiguamente, es decir, hace algunas décadas, las máquinas eran bastante predecibles. Porque poseían un rango limitado de comportamientos posibles y no paraban en entornos controlados. Los ejemplos ahí serían robots en una sala de fábrica, en un proceso de producción o operadoras automáticas. Ahora, hoy en día, no se crean máquinas que deben operar en entornos reales, es decir, en entornos no controlados. Y que, por lo tanto, tienen un rango de acción mucho mayor. Aquí los ejemplos serían los vehículos autoconducidos o los sistemas de armas llamados autónomos. Y máquinas aún más versátiles se avecinan en el horizonte. Ahí los ejemplos de proyectos de robots en curso serían el robot llamado Spot de Boston Dynamics, que al parecer puede contribuir en tareas domésticas. O el robot Pepper de Softbank Robotics, que puede servir en el servicio a clientes. Y además, los esfuerzos en curso para crear una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial equivalente a la humana, podrían algún día tener éxito. Hay varios proyectos, varios equipos, investigadores que están trabajando en este objetivo. Ahí, obviamente, no les puedo dar ejemplos concretos, actuales, porque aún no existen, pero hay varias películas que tratan de esa idea de una inteligencia artificial equivalente o incluso superior a la humana. Los ejemplos siguen en la película Heur o la película Ex Máquina. Ahora, dado este panorama del desarrollo de máquinas cada vez más versátiles, cada vez más inteligentes, la cuestión central que se plantea, que es la cuestión central de la ética en inteligencia artificial y robótica, es la siguiente. ¿Cómo podemos asegurar que tales máquinas inteligentes actúen conforme a nuestros principios morales? Y esta cuestión se puede dividir en dos. Primero, ¿qué principios morales queremos darles a las máquinas? Y luego, ¿cómo podemos inculcar estos principios en las máquinas? Entonces, voy a hablar, de manera general e introductoria, de estas dos cuestiones centrales de la ética en inteligencia artificial y robótica. Primero, la pregunta, ¿qué principio morales queremos darles a las máquinas? Ahora, aquí la situación es que las opiniones de las personas, igualmente las teorías de los filósofos, difieren con respecto a qué principios deberían guiar nuestro propio comportamiento y, por consiguiente, el comportamiento de las máquinas. Para ilustrar eso, piensen en el siguiente dilema clásico de la filosofía moral. Es justificable sacrificar la vida de un individuo contra su voluntad para salvar la vida de diez individuos, o de mil individuos, o de mil millones de individuos. Eso es uno de los dilemas tradicionales, clásicos de la filosofía moral. Es interesante que, recientemente, unos investigadores estadounidenses han mostrado que este dilema también se puede plantear, o incluso probablemente se va a plantear, en el diseño y la creación de máquinas inteligentes. Estos investigadores hicieron una encuesta por internet y a nivel global, donde enfrentaron los participantes en la encuesta con la siguiente situación. Imagínense que hay un vehículo autoconducido que enfrenta un fallo de frenes. Ya no puede frenar. Y ahora el auto tiene que decidir entre dos acciones. Primero, seguir adelante y ahí matar a un cierto grupo de personas que están en un pasaje piatonal. O bien, cambiar de dirección, chocarse contra un obstáculo, así evitar matar a este pasaje piatonal, pero, en consecuencia, matar la persona o las personas dentro del vehículo. Y entonces, los investigadores desarrollaron varios escenarios de este tipo, variando los detalles de quién está en el pasaje piatonal, quién está en el auto, y preguntaron a las personas cómo debería el auto comportarse. Y lo que encontraron es que hay diferencias muy significativas en las opiniones de las personas con respecto a este tipo de preguntas. Primero, entre los países, otra vez la encuesta se hizo a nivel global, y también dentro de los países, entre varios grupos, grupos que se distinguen por edad, por profesión, u otros factores. Entonces, ahí se mostró que estas diferencias que existen en las opiniones con respecto a cuestiones morales, también se aplicarán a la ética en inteligencia artificial o robótica. Por eso, pienso que, en última instancia, la respuesta a la pregunta acerca de qué principios morales queremos darles a las máquinas debe ser el resultado de un debate público, que no puede ser, que la respuesta no puede ser algo que algún ingeniero o algún filósofo decida por sí mismo o por sí misma. Ahí estoy. Entonces, quisiera reforzar lo que dijeron el señor diputado, el señor vicerrector, en sus palabras introductorias. Es decir, que justamente esta mesa y otras instituciones pueden y deben servir para plantear este tipo de cuestiones. Pero, bueno, asumamos que después de un debate público, hemos convenido qué principios morales queremos darles a las máquinas que estamos creyendo. Entonces, en ese momento se plantea la pregunta, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos inculcar ciertos principios en las máquinas? Y aquí la situación es que existen dos métodos de programación principales, uno tradicional y otro nuevo, y ambos resultan problemáticos cuando se trata de inculcar principios morales en una máquina. Entonces, ahora quisiera hablar brevemente de esos dos métodos de programación y por qué resultan problemáticos. El método tradicional de programación consiste en definir una serie de reglas que la computadora luego ejecuta. Aquí en la página tiene un pequeño ejemplo, la modelo de ilustración, un pequeño programa, un programa de saludos. Lo que hace este programa es saludar a la persona que ejecuta el programa. No voy a explicar en detalle cómo funciona, eso no importa. Lo que quisiera destacar es que este programa consiste en una serie de reglas, una serie de instrucciones que están bien definidas, que están fijadas por el programador y lo que la computadora hace es ejecutar esas instrucciones una tras otra. Aquí, en este método tradicional de programación, el programa no cambia, lo que hace está predefinido y por lo tanto el comportamiento del programa es perfectamente predecible. Ahora, cuando se trata de principios morales, este método tradicional se enfrenta al problema de la ambigüedad del lenguaje natural, es decir, el problema acerca de cómo traducir el lenguaje natural en lenguaje computacional. La modelo de ilustración, piensen en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si diéramos a máquinas inteligentes el principio de servir a la humanidad, ¿cómo lo entenderían estas máquinas? Yo puedo pensar que servir a la humanidad, eso sería un principio suficientemente general para no generar problemas de desacuerdo entre las personas, entre los individuos, entre los seres humanos. Entonces, eso sería una buena idea como un principio moral que queremos inculcar en las máquinas. El problema aquí es que los términos de este principio son ambiguos. Tanto servir como humanidad son palabras ambiguas. Primero, la palabra servir tiene al menos dos acepciones. Una acepción es servir, es hacer lo que es mejor para cierta persona. Mientras que otra acepción es servir, es hacer lo que esta persona quiere, lo que esta persona desea. Estas dos acepciones, hacer lo mejor para la persona y hacer lo que la persona desea, no coinciden necesariamente. Entonces, si uno trata de realizar esta actividad, uno tiene que decidir entre esas dos acepciones. Y la palabra humanidad también es ambigua. Porque el diablo pregunta, ¿quién cuenta como miembro de la humanidad? El hecho de que la respuesta a esta pregunta ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad muestra que la respuesta a esta pregunta no es obvia. ¿Quién cuenta como miembro de la humanidad? Entonces, eso es un problema que enfrenta el método tradicional, que consiste en la definición de una serie de reglas. Ahora, el nuevo método de programación que ha tenido mucho éxito, que se utiliza desde algunas décadas, es crear sistemas que aprenden a partir de ejemplos. Me estoy refiriendo aquí a lo que se llama machine learning. Entonces, técnicas de aprendizaje de máquinas. Y ahí, en particular, el método de las redes neuronales artificiales. La diferencia importante aquí es que, con este método de programación, el programa ya no consiste en una serie de reglas aprendidas, sino más bien es un sistema que aprende, que aprende lo que tiene que ser ejemplos de datos que se le da. Y otra vez, ahí el método machine learning, hay varios métodos que caen bajo esta categoría, pero el más importante, el más exitoso, pienso que se puede decir, es el de las redes neuronales artificiales, que se inspira en el funcionamiento del cerebro humano. El cerebro humano es una red de neuronas que se configura, cuyas conexiones se configuran a lo largo de un proceso de aprendizaje, a lo largo del aprendizaje de la persona, a lo largo de la vida de la persona. Y el método de las redes neuronales artificiales, tarda en reproducir eso, al crear una red de neuronales artificiales, que también se va a configurar a lo largo de un proceso de aprendizaje. Ahora, dados los éxitos de este método, en otros ámbitos, es decir, ámbitos otros de la... que no son el ámbito ético, entonces, dados esos éxitos, me estoy refiriendo aquí en el reconocimiento de imágenes, o la traducción de textos, en estos ámbitos, este método del aprendizaje de imágenes ha sido muy exitoso. Entonces, dados esos éxitos, surge la idea de aplicar este método al problema de los principios morales. Es decir, hacer que la máquina aprenda tales principios a partir de ejemplos de buena conducta. Es decir, ya no dar a la máquina cierto principio formulado en lenguaje natural, que sea servir a la humildad o otro principio, sino también de hacer que la máquina aprenda el comportamiento deseado a partir de ejemplos. Elias Dutkowski y Stuart Russell son dos de varios pensadores que han propuesto esta solución al problema de la ética en inteligencia artificial y robótica. Pero esta propuesta conlleva su propio problema porque se plantea la pregunta en cuáles ejemplos hay que utilizar para el aprendizaje. Alguien tendrá que decidir cuáles ejemplos se utilizan en el aprendizaje de la máquina, cuáles ejemplos de buena conducta. Entonces aquí otra vez se plantea la pregunta de las diferencias que existen entre individuos con respecto a qué es, qué son ejemplos de buena conducta. Pero más allá de esta pregunta que se asemeja a la pregunta que ya también se plantea con respecto al método tradicional, entonces más allá de esta pregunta hay dos problemas particulares de sistemas de aprendizaje de máquinas. A saber que los ejemplos que se utilizan en el aprendizaje podrían contener sesgos inadvertidos. En este caso lo que arrende la máquina es otro de lo que uno esperaría que aprenda. En sumas allá de eso los ejemplos podrían ser inconsistentes, podrían ser contradictorias entre sí, en cualquier caso el método de aprendizaje va a fallar. O sea, no hay una consistencia entre los ejemplos, la máquina y el sistema artificial no puede aprender algún principio consistente de conducta. Murilo, quisiera mencionar un caso que surgió hace algunos años, es de ver un chatbox, un programa de construcción creado por Microsoft, que era justamente un sistema que aprende, un sistema que aprende a hacer conversación a partir de, en este caso ejemplos de conversaciones de Twitter. Eso es lo que hizo este sistema. Y resultó que después de este proceso de aprendizaje, los generadores se dieron cuenta que este sistema reproducía ciertos rasgos racistas y sexistas en la conversación, en sus conversaciones. Entonces, al final tenían que abandonar este método porque justamente ahí había, el sistema aprendió algo que no era lo deseado. Porque había estos sesgos inmediatamente inmediatamente en los datos que se utilizaron en el aprendizaje. Eso muestra uno de los grandes, de manera general, el gran problema de los sistemas de aprendizaje de máquinas a saber que son imprevisibles. Dado que lo que hace no está predefinido por una serie de reglas, sino que se desarrolla, cambia, evoluciona a lo largo del proceso de aprendizaje, su comportamiento siempre, al final, tiene cierta imprevisibilidad. Uno puede probar cómo funciona el sistema y hacer pruebas con el sistema para ver si funciona, pero uno nunca tiene certeza de cómo va a accionar en el futuro. Ahora, entonces, esta es la situación que se plantea. Hay dos métodos principales de programación y ambas tienen sus dificultades al momento de tratar de responder la pregunta cómo inculcar ciertos principios morales en una máquina. ahora, para terminar esta presentación quisiera hablar brevemente sobre mi propio trabajo en esta área y un poco de las perspectivas a largo plazo. Lo que quisiera sostener es que los enfoques antes mencionados en el método tradicional y el nuevo método de la aprendizaje de máquinas podrían funcionar a pesar de las dificultades que mencioné mientras se trata de inteligencias artificiales limitadas. Es decir, inteligencias artificiales que tienen cierta tarea limitada, cierto objetivo limitado, pero fallarían probablemente si llegase a existir una inteligencia artificial general. una inteligencia artificial equivalente a la humana. Esta tesis se relaciona con la cuestión de la autonomía en inteligencia artificial. Quisiera hablar un poco sobre eso. Los vehículos autoconducidos y otras máquinas que son capaces de operar en entornos no controlados se suelen llamar autónomos porque no requieren supervisión humana. Se asume aquí que esas máquinas tienen un objetivo determinado y figio. Por ejemplo, vehículos autoconducidos tienen el objetivo de conducir de manera segura y rápida de un lugar a otro. Ahora, en el gobierno cotidiano existe también otra acepción de autonomía, saber la autonomía como la capacidad de una identidad determinada para definir por sí misma su objetivo. es esa acepción de una autonomía que subyace a expresiones como un pueblo autónomo. Ahora, la opinión predominante en la literatura sobre el futuro de la inteligencia artificial es que un agente artificial no puede mostrar autonomía en ese sentido más fuerte porque no puede cambiar razonalmente su propio objetivo final. La idea aquí es que es irracional cambiar su propio objetivo porque el objetivo ya no bajo las chances de realizar ese objetivo. Entonces, cambiar el objetivo es a la luz de cierto objetivo dado, cambiar el objetivo es contraproducente y entonces un agente irracional nunca lo va a hacer. Esa es la opinión predominante que se encuentra en autores como Tchaikovsky, Bostrom, Pedro Domingos y otros. Ahora, esta opinión inspira tanto miedo como esperanza con respecto a las perspectivas a largo plazo de la inteligencia artificial. El miedo es que un agente artificial persiga implacablemente el objetivo que se le ha dado incluso cuando este objetivo es absurdo o malvado. Quizás han escuchado el escenario que plantea Nick Bostrom de la inteligencia artificial de Clips. Él plantea este escenario posible de una inteligencia artificial que transforma todo el universo en Clips porque ha sido programado para hacer eso y se vuelve imparable y dado que nunca cambia su objetivo final va a seguir produciendo Clips hasta que todo el universo está transformado en Clips tal como el aprendiz de brujos del cuento de Goethe. Eso es el miedo y la esperanza que la misma opinión predominante inspira es que un agente artificial también persiga implacablemente su objetivo cuando el objetivo esté en línea con nuestros deseos. Es decir, si logramos dar a una inteligencia artificial el principio de servirnos si logramos solucionar este problema de la ambigüedad entonces esto es lo que este sistema va a servirnos servir a la humanidad hasta el final del tiempo y todo estará bien. Esa es la esperanza que genera esta opinión predominante. Ahora, yo pienso que la opinión es cuestionable en mi crítica se dirige con una presuposición básica de la opinión predominante a saber la noción de que el objetivo final de un agente racional está completamente separado e independiente de su comprensión del mundo es una presuposición de esa opinión predominante que por un lado hay la comprensión del mundo que tiene un agente pero que lo que quiere hacer su objetivo es una cosa completamente distinta. ahora, yo pienso que esta presuposición es errónea. La inteligencia artificial sí podría llegar a modificar el objetivo que se le ha dado en la medida que desarrollara su comprensión del mundo. La idea aquí es que en este proceso de desarrollar su comprensión del mundo que eso va a afectar cómo un sistema inteligente entiende su propio objetivo. Entonces, el objetivo va a cambiar a lo largo de ese proceso de aprendizaje sobre el mundo a lo largo de ese desarrollo de su comprensión del mundo. Y por lo tanto, pienso yo, no se puede excluir la posibilidad de una inteligencia artificial completamente autónoma. Con eso, entonces, termino mi presentación. Muchas gracias otra vez por la invitación y por su interés. Muchas gracias, profesor Tocchin, por su presentación. Vamos a seguir las presentaciones. La exposición refería al análisis de contexto de la pandemia y los desafíos éticos desde la mirada legislativa con la abogada investigadora del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso, Blanca Borges, quien es doctorada en Derecho en Línea Bioética de la Universidad de Barcelona. es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, docente del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Comité de Ética Científico del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Buenos días, Blanca. Hola, muy buenos días y buenos días a todos los que siguen la mesa en directo y que nos siguen también vía streaming. Agradecer primero la confianza depositada para hacer esta presentación y como ustedes pueden ver el desafío o el reto que yo he asumido es que podamos establecer una relación o comprender la relación que existe entre la bioética y la robótica y me parece que las presentaciones que se hicieron al inicio me dan un muy buen pie, porque precisamente tal como lo postulaba el diputado Cort, ¿no es cierto? Es la idea central sobre la cual baso mi presentación es entender que a pesar de los negativos impactos que es la pandemia por COVID hoy en día está evidenciando más en estas instancias donde estamos alcanzando un punto bastante crítico. Si fuéramos capaces de ver el vaso medio lleno en esta instancia debiéramos llegar a sostener que la pandemia puede y debe transformarse realmente en una oportunidad a efectos del tema que nos convoca y por eso esta bajada me referimos específicamente a los desafíos que se han evidenciado con la pandemia. Y lo que tenemos es que es muy fácil observar cómo es que a propósito de esta pandemia y de esta crisis ¿no es cierto? a nivel mundial se ha relevado nuevamente la importancia que tienen o adquieren la ciencia la tecnología y la innovación y vemos a diario en todos los medios de comunicación cómo se da mucha se hace mucha referencia y se le da mucha importancia para superar el momento de crisis o para paliar los efectos de la crisis ¿no es cierto? a la ciencia al desarrollo de las ciencias de la tecnología y las innovaciones y no cabe más que reflejar esto con el ejemplo de cómo estamos persiguiendo búsquedas de una vacuna ¿no? a través de diversas investigaciones en el marco internacional o cómo estamos probando constantemente cuál es el tratamiento más idóneo para los pacientes que se hacen están pasando un cuadro de COVID bastante complejo y entonces se revive ahí esta clásica búsqueda de un equilibrio o de un balance entre dos cuestiones o ámbitos bastante complejos y que implican intereses que no siempre resultan conciliables y que son de un lado ¿no es cierto? el derecho al desarrollo de la investigación científica el reconocimiento de la libertad científica y de la actividad creadora por un lado y por otro el derecho que tienen todas las personas y en definitiva todas las comunidades a gozar de los beneficios de ese progreso económico y de de ese progreso científico y de sus aplicaciones y por tanto vuelve a instalarse sobre la mesa ¿no es cierto? cómo reivindicar la función social de las ciencias de las tecnologías y de la innovación bueno pero ¿qué es lo que pasa en el ámbito concreto que nos convoca que es robótica y en un sentido más amplio las inteligencias artificiales es que de alguna medida esta situación de crisis que provoca la pandemia ha permitido en alguna medida ¿no es cierto? ampliar el campo de acción del entendimiento de la robótica y la inteligencia artificial porque en cierta medida en la población y en la comunidad se ha instalado una mayor conciencia ¿no es cierto? de cuál es el uso o cuáles podrían ser las aplicaciones de la robótica a esta situación actual y que va mucho más allá de la discusión que habíamos mantenido hasta octubre del año pasado en donde estábamos muy abocados ¿no es cierto? de la automatización de los procesos de automatización que se están viviendo sobre todo en el ámbito productivo industrial ¿no es cierto? donde la robótica ha impactado fuertemente estamos ampliándolo a otros campos y hoy en día nos cuestionamos y nos preguntamos y vemos como factible la introducción de la robótica en otras áreas en donde ya estaba presente pero en donde el público en general no era tan consciente como es el ámbito de la educación o el ámbito que es el ámbito de mi particular interés que es el ámbito de la salud ¿no? y en el ámbito de la salud hoy día podemos apreciar diversos el diverso impacto el impacto inmenso que está teniendo la inteligencia artificial y la robótica para el desarrollo de la práctica clínica por ejemplo y por tanto lo que ha permitido la pandemia es posicionar o instalar en cierta medida en la conciencia pública no sé que la robótica es una posibilidad cierta y es una posibilidad atractiva entonces en este contexto lo que estamos viendo es que efectivamente esta pandemia por COVID-19 puede representar una oportunidad y esa oportunidad es que nos convoca a una tarea o a tomar por delante una tarea que es tener conciencia y reflexionar acerca de cuáles son los desafíos éticos y los desafíos jurídicos que implicaría la implementación de la robótica y de la inteligencia artificial en nuestro país y ello implica resolver dos cuestiones que para quienes nos dedicamos al ámbito bioética no son cuestiones nuevas y más bien debiéramos hablar más que de resolver estas dos preguntas que expongo es deliberar sobre ellas y entonces frente al tema de la robótica y la inteligencia artificial lo primero que tendríamos que cuestionarnos como país es si todo lo que es técnicamente posible es éticamente realizable y es deseable de llevarse adelante y por otro lado determinar cuál es el papel que le va a tocar al derecho frente a este desarrollo tecnocientífico y en cuanto al papel del derecho el sentido que el sentido o el papel que aquí desempeña el derecho es que si entendemos que el derecho es la base o el pilar fundamental para lograr la convivencia armónica en sociedad en sociedades hoy en día bastante heterogéneas en donde conviven una pluralidad de opciones morales ¿no? convivimos extraños morales como decía Tristan Eichel y entonces bueno frente a esta nueva realidad de la inteligencia artificial y la robótica el derecho está llamado a tomar posición y eso implica decidir sobre una serie de cuestiones bastante complejas porque lo primero que debiéramos definir como país es si queremos o no fomentar estos avances de las tecnologías bajo qué estrategias los vamos a impulsar conforme qué prioridades ¿no es cierto? ¿cómo vamos a ser capaces de poner esos avances al servicio de la comunidad y ahí reivindicar la función social que tiene la ciencia la investigación la tecnología y las innovaciones bueno decidir cuáles de estos avances son los que queremos promover cuáles son los que queremos prohibir de antemano o incluso aquellos que ya están en curso deseamos que se detengan y bueno y cómo proteger a las personas frente a este tipo de invenciones y esta es una decisión que en el ámbito nacional le corresponde de un lado al poder ejecutivo de otro lado evidentemente al parlamento al poder legislativo pero también es un trabajo que le corresponde o en el cual debiera involucrarse cada vez más a la ciudadanía más cuando hoy lo que estamos evidenciando es un proceso de democratización de la ciencia y de los resultados de la ciencia en donde la idea que se está acuñando es de desarrollar ciencia para la ciudadanía y con la ciudadanía pero esto de tomar posición sobre qué es lo que vamos a permitir y qué no y bajo qué término no es algo fácil puesto que intervienen en este tipo de decisiones factores que son bastante diversos y complejos y quizá el gran tema aquí es que muchas veces el factor determinante ha sido un factor de carácter económico y esta situación de crisis actual que estamos viviendo y muchos hablan no sólo de una pandemia en términos de crisis sanitaria sino que una pandemia que afecta o determina una crisis sistémica en donde nos llama a repensar nuestros modelos actuales bueno habría que valorar si efectivamente la cuestión económica puede ser el factor más importante que determine cómo el derecho va a regular estas materias hay también factores políticos hay intereses de por medio cuál es el factor social cuál es el impacto que este tipo de tecnologías tiene en el ámbito social también hay una cuestión cultural y aquí quizás y relacionando porque nos encontramos dentro de una mesa que está promoviendo desde hace tiempo el grupo interparlamentario chileno-japonés el tema cultural para la aceptación social de este tipo de tecnología no es un tema menor y quizás ahí revisar la experiencia de Japón en la implementación de la robótica y la inteligencia artificial tenga mucho que aportar para nuestro debate nacional bueno y en y en el ámbito jurídico en el ámbito de la discusión jurídica y específicamente en robótica dónde estamos poniendo hoy en día la atención las preocupaciones son diversas y van desde este planteamiento que yo les digo teníamos o el que estábamos teniendo en nuestro país con esta concepción de una cuarta revolución industrial que estaban promoviendo los robots en tanto mecanismos de automatización que logran una mayor eficiencia mejorar la producción etcétera ¿no es cierto? pero también la preocupación se va a otro ámbito que quizás en cierta medida para nuestra realidad nacional podría resultar más futurista pero es una realidad que ya se está instalando en la discusión internacional y está instalada hace un par de años y es también una preocupación sobre estos robots ¿no es cierto? más avanzados sobre los cuales nos hablaba el profesor Tocchin y que son estos robots que están desarrollando una cierta capacidad de autonomía y por tanto en cierta medida podrían adoptar o tener una cierta capacidad de elección ¿no es cierto? estamos hablando de robots donde está instalado el autoaprendizaje e incluso robots que en algunos casos se les está dando una apariencia más bien humanoide y entonces ¿dónde se pone la atención dentro de la discusión jurídica? es en determinar cuál es la relación en definitiva que se va a producir entre el ser humano y la máquina ¿no? y aquí desde la filosofía se empiezan a instalar las visiones poshumanistas y transhumanistas bueno y los cuestionamientos que nos hacemos desde el mundo jurídico es pensar si podemos o no por ejemplo atribuir responsabilidad a este tipo de máquinas a este tipo de robots por las acciones que ellos ejecutan y la idea que subyace a esto es ver o comprender si en cierta medida podría la máquina en algún momento llegar a independizarse de su creador ¿cierto? bueno y nos estamos cuestionando en términos jurídicos si podemos otorgar un estatuto jurídico especial a este tipo de máquinas ¿no es cierto? y cuál sería este estatuto porque en definitiva la máquina que podría en términos jurídicos ser visto como un objeto ¿no es cierto? no cumple este tipo de máquinas más avanzadas con los criterios tradicionales que en el derecho se utilizan para la regulación de los objetos no es un animal pero tampoco se asemeja a la figura ficticia que tenemos de las personas jurídicas ¿no? entonces ¿qué estatuto les damos? y este es un tema que se está discutiendo y se está instalando la expresión de la personalidad electrónica ¿sí? bueno y también y con una visión más de largo plazo nos estamos cuestionando desde una perspectiva jurídica que qué significaría en la práctica llegar a reconocer un estatuto a las máquinas y llegar a reconocer la posibilidad de que ellos tengan responsabilidades que las máquinas tuvieran responsabilidad y es cuestionarnos si es que en algún momento no llegaremos a equiparar al ser humano y las máquinas ¿sí? y bueno ¿y qué pasa? el profesor Tocchin nos planteaba ¿no? de estas máquinas más avanzadas sobre todo en los procesos investigativos que se están dando con las redes neuronales artificiales bueno ¿podrían crearse vínculos afectivos entre el hombre y la máquina? ¿y el derecho en un futuro entraría a reconocer estos vínculos afectivos? y esto que yo les digo que podría ser tan del imaginario bueno cuando uno ve los medios de comunicación han llegado a las noticias por ejemplo que en Japón hay un ciudadano japonés ¿no es cierto? contrajo matrimonio con un holograma ¿sí? bueno y ahí de nuevo el impacto cultural que se produce en la aceptación de estas tecnologías entre Oriente y Occidente bueno y el hombre también nos cuestionamos el hombre debiera ser advertido de antemano que se está vinculando con una máquina y esto tiene también mucha trascendencia con el uso de los bots ¿no? y estas conexiones o relaciones que se establecen muchas veces a través de la inteligencia artificial y de la cual nosotros como humanos no somos siempre conscientes bueno y esto que puede ser como tan de ciencia ficción quizás para nuestra realidad nacional es un tema como les expresaba que se está tratando hace tiempo en otras instancias y quizás un ejemplo paradigmático a revisar sea lo que está pasando en este ámbito en la Unión Europea lo que quiero expresar en mi presentación es que en el fondo si asumimos que esta pandemia se nos está transformando en una oportunidad para instalar la discusión sobre la posibilidad de implementar de promocionar la inteligencia artificial y la robótica en nuestro país entonces ¿cuál es el desafío que tenemos por delante? el desafío y si lo vemos desde una perspectiva bioética es que cuando hablamos o instalamos el tema de la robótica y de la inteligencia artificial suelen establecerse dos posiciones opuestas y bastante contradictorias aquellos que sostienen una fe ciega en la ciencia y por tanto creen en la capacidad de la misma de autorregularse en estas materias y por tanto ahí el derecho no tendría ningún tipo de impacto y por otro lado hay aquellos más temerosos que ven en estos avances de la ciencia un riesgo una amenaza y por tanto son partidarios de prohibir de antemano pero en Trump ambas posturas existe una diversidad de perspectivas y de posibilidades que la bioética como disciplina que promueve la reflexión y la deliberación ¿no es cierto? nos permitiría discutir y esa sería la instancia y la oportunidad que se nos abre a nosotros como país bueno y esta reflexión ¿no es cierto? debiera ser una reflexión adecuada y oportuna y debiera darse antes de que estas tecnologías se instalaran aunque muchas ya las tenemos instaladas en nuestra cotidianidad durante su proceso legislativo de determinación y post a este proceso legislativo y en este sentido ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? en el marco internacional y esto es algo que ya se está pensando quizás se está instalando el reto de abrir la alternativa a plantear una especie de código vinculante de carácter internacional quizás integrado al sistema internacional de protección de derechos humanos que regule la inteligencia artificial y la robótica pero en el ámbito nacional ¿cuáles son nuestros mayores desafíos? el primero es poder desarrollar una política y una estrategia nacional en inteligencia artificial y robótica y esta es una tarea que ya ha tomado a su cargo el equipo futuro del ministerio de ciencia tecnología conocimiento innovación que están llevando adelante esta política pero el desafío que tenemos es que esta política goce de un respaldo ciudadano y eso implica informar y educar a nuestra población en esta materia ¿ya? y bueno ¿y qué mejor oportunidad esta pandemia en donde se ha instalado ya en la conciencia las virtudes que tendrían estas tecnologías para nuestra vida cotidiana? bueno pero no solo requerimos de respaldo ciudadano sino que requerimos para que esta política llegue a ser efectiva contar con un marco jurídico apropiado ¿sí? y ese marco jurídico hoy en día no está carecemos de ese marco jurídico y aquí hay dos cuestiones que planteo que son propuestas personales que tengo sobre la materia planteo que quizás sea necesario en esta instancia poder revalorar ¿no es cierto? poner en marcha en nuestro sistema nacional la Comisión Nacional de Bioética ¿sí? originalmente la ley 20.120 que es la que regula la investigación científica en seres humanos en nuestro país que es del año 2006 hablaba de la instalación de una Comisión Nacional de Bioética que en la práctica nunca se ha llevado a la realidad y el objetivo de estas comisiones nacionales y que existen muchas y que han funcionado muy bien en la experiencia internacional es actuar como órganos asesores ¿sí? que tienen esta mirada anticipatoria y una mirada de futuro respecto a estos problemas que nos plantean los avances del progreso científico y actúa como un órgano asesor de los distintos órganos del Estado en estas materias incluso mi propuesta va dado que estamos iniciando un proceso constituyente ¿por qué no pensar quizás en una consagración constitucional de una instancia de este tipo? ¿sí? y como yo les refería hay experiencias internacionales potentes en esta materia y quizás la que tengo más en mente pero podríamos después de la discusión hablar de otra es la experiencia que ha tenido por más de 30 años la comisión de ética en Francia y que ha permitido ¿no es cierto? anticiparse estas cuestiones y hacer propuestas que han impactado en el ámbito legislativo y en la definición de política pública y por otro lado mi otra propuesta va y esta es una propuesta que veo que está jacinta que forma parte del Ministerio de Ciencia y que la conversé ayer con José Antonio que es el encargado del Grupo Futuro es quizás que sea la oportunidad para aprovechar aquellos recursos y el camino que ya se ha recorrido en el ámbito de la investigación científica en seres humanos ¿ya? en donde se ha desarrollado desde la post-segunda la guerra mundial y en nuestro país lo tenemos muy instalado todo un marco normativo y ético que regula y que establece ciertos principios y directrices que podrían orientar esta materia y ahí entonces quizás tengamos que cuestionarnos si es pertinente ¿no es cierto? hacer una readecuación de la ley 20.120 que les mencioné que está regulando la investigación científica en seres humanos o bien si la pertinencia va en el sentido de pensar en un gran cuerpo o normativo que integre en un solo texto todo lo relativo a la investigación porque hasta ahora pareciera que siempre cuando pensamos en investigación hay una extinción entre lo que es la investigación científica en seres humanos la investigación biomédica y otro tipo de investigaciones o desarrollos tecnológicos pero que de igual forma inciden en el ser humano y para poder llevarse efecto en la práctica requieren de insumos o de datos ¿no es cierto? o de la intervención o participación o prueba en seres humanos así que es lo que yo les dejo expuesto para que luego podamos conversar durante el debate gracias muchas gracias muchas gracias Blanca por tu intervención vamos a finalizar entonces estas exposiciones con el estado del arte de la robótica nacional en medio de esta pandemia vislumbrando a su vez cuáles son las nuevas oportunidades que se generan en este escenario y para ello contamos con Rodrigo Bertay que es integrante regular de esta mesa él es profesor asociado en el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins es director del proyecto PAR Explora para la región de O'Higgins e investigador asociado del Centro de Modelado Matemático de la Universidad de Chile es doctor en Ingeniería Eléctrica realiza investigaciones en visión computacional aprendizaje de máquinas sistemas inteligentes y robóticas Rodrigo ha sido profesor asistente en la Universidad de Kyoto Japón del 2015 al 2018 y ha desempeñado como investigador en el Centro de Tecnología de Minería Avanzada AMTC del 2011 al 2013 en el Instituto Tecnológico de Kisuyu Japón del 2009 al 2011 y en el Instituto Freundhofer IPK de Alemania del 2004 al 2005 buenos días Rodrigo buenos días gracias por la introducción voy a partir para aprovechar bien el tiempo presentaciones bastante más aterrizadas para mostrar algunos ejemplos y algunos desafíos y contribuciones que está tomando ahora la robótica a nivel mundial y nacional en particular con respecto al COVID mencionar que hay robots que se están usando a distinto nivel en distintos países en distintas áreas del del ambiente público y privado en particular el mayor uso que se está dando a estos robots tanto terrestes como aéreos es en seguridad pública en salud fuera de hospitales y vamos a ver algunos ejemplos más adelante también hay algunos países que han usado robots en salud en hospitales y otros relacionados con infraestructura crítica calidad de vida cadena de producción en laboratorios y finalmente el sistema de cuidado de mayores o personas que están en cuarentena entonces tenemos todo este espectro de posibles usos que se han dado a robots en el contexto del COVID y vamos a discutir algunos ejemplos específicos pero antes de ver esos ejemplos instalar algunos puntos previos entender bien en qué casos se pueden usar robots vale la pena usarlo y en qué casos no y estas son discusiones que se han hecho en el ambiente de investigación en robótica de gente que trabaja en robótica en particular en los actos naturales también ya han comentado algunas ideas y yo las tomé para comentarles en la reunión de hoy primero es que los robots no deberían en general pueden tomar el lugar de trabajadores calificados es muy difícil reemplazar algunas tareas específicas de trabajadores calificados como médicos o enfermeras o especialistas en particular en emergencias médicas segundo es que hay situaciones donde la empatía humana es muy importante es muy importante es exactamente crítico que en esos casos no usar robots porque es muy difícil lograr una empatía alta con robots todavía en particular en casos críticos son dos casos en que el uso de robots no se recomienda y es muy difícil hacerlo muy bien ¿en qué casos sí se puede usar robots y se usan? lo primero es para proteger a trabajadores humanos para protegerlos para mantener la distancia social por ejemplo apoyar la seguridad en su salud buscar minimizar el tiempo en tareas que no requieren una alta calificación es decir liberar automatizar liberar tareas en que los humanos en realidad no se requieren en esos casos sí tiene sentido usar un robot las tareas que son muy repetitivas que son prioritarias pero son tan repetitivas que pueden llevar errores ahí también tendría sentido usar robots y finalmente en algunas tareas de apoyo a prevención a divulgación a motivación y tareas relacionadas con salud mental en este sentido los robots realizan tareas y en particular de desastres naturales no reemplazan a las personas los robots básicamente pueden realizar tareas que una persona no podría hacer porque simplemente es imposible uno piensa en tareas que una persona no podría realizar de manera segura y esto es más amplio que el COVID uno puede pensar en ambientes de desastres naturales en terremotos en incendios etcétera y finalmente los robots como Sebastián se mencionó buscan liberar tareas para producir la mayor carga de trabajo que se produce en emergencia la carga de trabajo aumenta mucho el personal de salud y los robots pueden ayudar a liberar parte de esa carga mayor de trabajo en particular actualmente los robots se están usando para tratar pacientes en hospitales pero sin no pronunciar a los profesionales sino que hacen un apoyo y en particular son robots que son celos pero operados para asistir la experiencia con enfermos y a cierta distancia social y mantener la aislación y por último algo más dirigido hacia los investigadores la gente que trabaja en robótica en general cuando uno en este tipo de emergencias se recomienda no crear nuevos robots no partir de cero sino adaptar los robots ya existentes para crear un robot desde cero en emergencias es algo que no se recomienda es muy difícil probarlo los recursos son escasos incluso los materiales son escasos es difícil conseguir las componentes de un robot se ha visto esa dificultad incluso con respiradores mecánicos en Europa y partir de cero no es buena idea la gente que trabaja en robótica en general lo que está haciendo es adaptar robots que ya existían y los están modificando para un nuevo uso similar entonces ahora voy a presentarles algunos casos de uso algunos ejemplos internacionales y después algunos nacionales de robótica en el contexto del COVID el primero es bastante fácil de entender que tiene que ver con desinfectación se han desarrollado varios robots y algunos ya existían de antes para desinfectar en hospitales son básicamente robots que emiten luz ultravioleta y permiten eliminar virus y bacterias en hospitales estos robots tienen que ser teleoperados son tareas que no lo podría realizar la persona porque esta luz puede ser dañina para los humanos entonces estos robots pueden entrar una habitación a habitación y realizar una desinfectación este mismo tipo de robot en este caso de otra empresa que es un robot que navegan automáticamente o semi-automáticamente y básicamente limpian de virus las dependencias el robot para desinfectar son robots tipo drones que se han usado en áreas públicas aquí se ve un ejemplo de un robot que lo están llenando con un desinfectante que se rocía y lo desinfecten dos cosas uno automotizar ciertamente los procesos también le da mucha visibilidad la gente puede ver esta tecnología y ayuda a mantener también la distancia social al moverse el robot son las personas las que se mantienen a la distancia son robots también para desinfectar en este caso con un líquido en transporte público en un metro otro ejemplo de uso de desinfectante aplicado por robot a continuación les quiero mencionar dos ejemplos que tienen que ver con mantener la distancia social a través de telepresencia son ejemplos que creo que son menos comunes a lo que uno está acostumbrado a ver eso los menciono porque no tienen que ver con aparte de la seguridad y mantener la distancia social con la salud mental por ejemplo aquí vemos en Japón una graduación una graduación de estudiantes que terminaban su universidad y justo empezó la pandemia en el periodo de la graduación y esta universidad para poder hacer la ceremonia usó un sistema de robótico de telepresencia en que estaban presentes en el lugar de la ceremonia solamente algunas autoridades de la universidad y los estudiantes pasaban uno a uno en forma de telepresencia con un robot que les permitía de alguna forma sentir que estaban en el lugar y recibir su diploma tiene que ver en parte con salud mental creo yo no es solamente una cosa así divertida que es bueno hagamos telepresencia en esta ceremonia sino que es un hecho importante la graduación a veces en muchas personas y familias y aquí lo permite de una forma más cercana manteniendo la distancia social otro ejemplo relacionado que también tiene que ver con mantener distancia social y con un ejemplo de aplicación en investigación en el contexto del COVID hay un problema que es muy importante que tiene que ver con cómo se hace el seguimiento de las personas que tienen COVID y que hayan podido contagiar a otras personas y para probar estos sistemas laboratorios de robótica junto con Google Apple y otras empresas han estado probando estos sistemas no con personas sino que con robots entonces estos sistemas se usan dentro de aplicaciones en teléfonos móviles que básicamente permiten informar a una persona que estuvo probablemente en contacto con alguien que estuvo con COVID y la evaluación de estos sistemas y el desarrollo se está realizando en algunos laboratorios con implementos robóticos otro ejemplo que les quiero dar son algunas aplicaciones específicas de robótica que se está viendo en Chile que es bastante emergente diría yo y para que tengan alguna noción de qué es lo que se ha hecho y la primero hay una prueba de un robot de telepresencia que busca disminuir los contactos en hospitales y que lo que es este robot es básicamente cuando las personas llegan al hospital este robot se acerca a la persona y a través de telepresencia es decir de la persona que está lejana lejana pero le pula el robot interactúa con el paciente la persona que está llegando para decidir si es necesario que se quede en el hospital o no o derivarlo alguna otra dependencia del robot es una primera entrada al hospital para minimizar los contactos otros otros ejemplos que han salido bastante en la televisión tienen que ver con mantener distancia y seguridad de ingresos a algunas dependencias de empresas por ejemplo o el uso de cámaras termales para estimar temperatura y poder identificar posibles personas contagiadas son temas relacionados con control de ingreso y poder tomar datos y censar y también recordar información de cómo se está desarrollando los contagios finalmente hay desarrollo relacionado con robots aquí son solamente unos ejemplos no estoy poniendo todos los casos porque no hay la idea de esta presentación aquí hay un ejemplo de automatizar los laboratorios de PCR todos sabemos la importancia que tienen estos laboratorios para poder analizar las muestras y automatizar y acelerar son de estas muestras y es muy importante tanto para PCR como para otros procesos el poder automatizarlo que algunas tareas no las hagan personas sino robots y eso permite tener más muestras y permite liberar el tiempo de esas personas para que hagan otras tareas que también pueden ser importantes por último me gustaría mencionar dos temas que creo que son importantes que voy a mencionar y discutir un poco más hacia adelante es que gente que ha estado los últimos años trabajando en robótica cambió un poco el foco en los últimos meses y se ha dedicado a temas de importancia en el contexto por ejemplo grupos que trabajan en robótica metatrónica electrónica han estado trabajando en los últimos meses en la construcción diseño mejora o adaptación incluso de respiradores mecánicos entonces la robótica al ser una área tan amplia en la que convergen muchas disciplinas también permite aportar muchas áreas relacionadas un caso similar tiene que ver con la impresión digital los laboratorios digitales la mecatrónica y en este caso también muchos laboratorios que también trabajan en robótica o imprimen o generan algunos implementos han cambiado su foco y han apoyado a enfrentar el COVID con el otro tipo de implementos entonces ahí la importancia es la capacidad que existe actualmente y cómo se ha redirigido a la necesidad actual y para cerrar me gustaría mencionar algunos desafíos que yo veo como importantes a futuro y punto y creo que lo más importante a destacar es que en cada país incluso diría en cada región es muy necesario tener capacidades instaladas es decir los sistemas centralizados sistemas donde dependemos mucho de otros por ejemplo dependemos mucho de otros países en este contexto de emergencia no es bueno especialmente en emergencias globales y las capacidades locales para desastres naturales para pandemia el conocimiento de la educación investigación desarrollo innovación son de gran importancia y yo espero que Chile aprenda eso y se dé cuenta yo creo que lo está haciendo de la importancia que tiene la investigación el desarrollo de la industria nacional que la industria nacional pueda desarrollar su propio producto el tener redes de artículos de circulación de trabajo las universidades también pueden ser muy importantes en eso son cosas muy importantes y finalmente relacionadas con regulación con ética con aceptación social de la robótica también es muy importante y este tipo de mesas que estamos organizando hoy buscan eso una discusión más transversal de distintos tipos de público para a nivel de país se crea una discusión en este caso sobre la robótica de su implicancia finalmente para cerrar indicar que la robótica puede ser también muy motivadora y en este caso es un ejemplo de un colegio donde un grupo de niños desarrollaron un robot que simplemente sirve para entregar alcohol gel aunque es un robot con lego que es relativamente simple de construir los niños acercan la mano no tocan nada el robot detecta que están las manos y entrega el alcohol gel y este tipo de robots sirven para motivar a los niños para generar curiosidad les da una noción del cuidado que es importante y este tipo de atribuciones también es importante destacar y potenciar gracias gracias Rodrigo por tu presentación gracias Blanca y profesor Totting también por sus exposiciones ahora vamos a dar paso a los comentarios y a las preguntas que han surgido por el streaming y también dentro de la sesión desde ese punto de vista vamos a darle la palabra a la primera persona que nos solicitó la palabra que es la doctora en comunicaciones Carmina Rodríguez de la universidad Adolfo Ibañez Carmina tienes la palabra gracias Sofía por la palabra por la oportunidad también agradecer la iniciativa de este grupo interparlamentario que me pareció muy interesante comentarles que como decía Sofía claro yo estuve en Amsterdam bastantes años donde me doctoré en comunicaciones y el tema que yo estudio es precisamente la relación humana y máquina hace unas dos semanas di una charla desde la escuela de comunicaciones y periodismo de la universidad de Fibáñez sobre también este mismo tema que fue los desafíos y las oportunidades que nos da la robótica en el contexto de la pandemia en ese sentido mi charla fue bien similar a la del profesor Versailles y creo que tenemos bastantes puntos de confluencia quería hacer una pregunta en el marco también de que estoy escribiendo ahora un capítulo de libro donde me invitaron que tiene que ver con la política de robótica en Chile viendo por ejemplo la exposición del profesor Versailles y de la profesora Borges donde ella reflexionaba si es que los robots tenían que tener un estatuto jurídico también comentar el caso famoso caso de la robota Sofía Sofía que incluso creo que el gobierno de Arabia Saudita le otorgó pasaporte es un caso un poco anecdótico pero creo que habla de los futuros desafíos que nos va a dar la robótica y también verla como una oportunidad como decía la profesora Borges entonces la pregunta mía de los asistentes es básicamente en Chile según entiendo no existe aún una política de Estado bueno ni de gobierno sobre estos temas o sea no existe una planificación no existe en fondo las iniciativas que vimos de por ejemplo de robótica social en niños y de robots en los hospitales son más bien hechos por privados o por startups entonces la primera cosa es como qué pasos tendríamos que dar como sociedad para propiciar esta digamos las potencialidades de la robótica o sea que existan por ejemplo fondos gobernamentales dados a esta iniciativa y cómo podemos también avanzar en las barreras sociales porque este tema también despierta bastantes aprehensiones de por ejemplo los robots nos van a reemplazar está toda esa charla también y esa digamos la pregunta me gustaría escuchar al diputado y también comentar al profesor Versailles que yo recientemente hace una semana presenté un marco para la conferencia de la ICA que es una conferencia internacional en comunicaciones sobre un robot empático y también que me dedico a estudiar la relación entre niños y robots sociales dicho esto y perdón que me haya alargado pero quería saber entonces la respuesta sobre la política existente y futura y para avanzar como sociedad eso muchas gracias muchas gracias Carmina no sé diputado si quiere partir respondiendo perfecto muchas gracias Sofía agradezco a la profesora Carmina Rodríguez a ver está bastante en pañales la situación y ese es el motivo de esta mesa esta mesa no va a resolver la situación la va a analizar la va a reflexionar y también podemos proponerla ustedes muy bien saben que nuestro sistema político es de un presidencialismo bastante fuerte por lo tanto aquí la iniciativa en este tipo de cosas está en gran parte asociado a lo que puede hacer el gobierno nosotros tenemos confianza de que tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología como el Ministerio de Salud por ejemplo la profesora porque explicaba que existe creado la ley 20.120 creo que era este consejo que no se ha dado no se ha puesto en marcha o no se ha dado el énfasis que ha requerido por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las herramientas que dispone hoy en día la política pública nacional para poder ocuparla y también definir como decía el profesor Berchae de que los robots no reemplacen a las personas eso es clave por lo tanto aquí muchas veces si uno piensa que un robot limpiando entregando con gel podría ser considerado que reemplaza a una persona son ese tipo de discusiones de debate los que tenemos que hacer lamentablemente muchas veces nosotros nos damos cuenta que no es prioritario dentro de la política sino que estamos resolviendo quizás los temas más urgentes este es un tema más emergente y quiero terminar dando la respuesta con lo que planteó el profesor Tony con respecto a que este debate tiene que ser público antes de que la política pública lo suma y eso yo lo quiero rescatar y quiero agradecer eso del profesor porque creo que es clave si nos sacamos nada con hablar de los cuatro paredes los que tomamos decisiones primero tenemos que oír la opinión pública la academia el debate a los que tienen experiencia y eso es lo que busca esta mesa gracias a ustedes gracias diputado no sé si Rodrigo o Blanca quieren hacer algún comentario o algún profesor Tocchin respecto a lo planteado por Carmina Blanca nada solo respecto a lo que pregunta Carmina de la política nacional de inteligencia artificial está en proceso de elaboración y tal como lo mencioné hay un equipo dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología el grupo futuro que la está abordando y que está intentando poder hacer el engranaje entre todas estas piezas y la dificultad que existe para conciliar todos estos intereses de los que hablábamos entonces existe y si uno revisa la página del ministerio la convocatoria para participar en la elaboración de esta política está abierta eso nada más Rodrigo no sé si tú quieres hacer algún comentario final un comentario bien similar la política se está desarrollando y de lo que entiendo no tiene un foco tanto en robótica es mucho más amplio y la robótica sería una componente bastante superficial hay que ver cuál va a ser el resultado por supuesto y se puede participar también y lo segundo es que hay algunas otras áreas de investigación que tienen políticas que tienen fondos específicos por ejemplo la astronomía todos sabemos que es muy importante en Chile y hay por ejemplo fondos del ministerio de ciencia para astronomía no sé si la robótica u otra área tomara suficiente relevancia podría tener fondos específicos tal como hacer atrás y ahora están abiertos los fondos están evaluando los fondos para COVID son fondos de emergencia para investigación hay áreas que se han dado prioridad y podría ser robótica una también Gracias Rodrigo Patricia en Rojas de Asset nos quería también hacer un comentario o pregunta Patricia Bueno muchas gracias Sofía primero que todo agradecer nuevamente la instancia soy miembro de la mesa y ha sido una experiencia bastante positiva y me alegra bastante y felicito mucho al equipo que hay detrás porque detrás de esto hay organización me imagino un equipo que se mueve para que esto perdure y se mantenga y no se pierda el trabajo realizado a pesar de las circunstancias que estamos viviendo tanto a nivel nacional como a nivel universal así que primero que todo felicitar a la organización de que hayan mantenido la perseverancia y continúen con esta iniciativa que me parece muy positiva y espero que trascienda bastante Dicho esto bueno efectivamente mi rol es desde el emprendimiento si bien es cierto tengo estudios formales en el ámbito jurídico y en el ámbito comercial de la universidad de chile mi rol acá es de emprendedora y siempre cuando hago algún tipo de intervención dentro de esta mesa con los que ya han tenido la posibilidad de compartir saben que mis comentarios siempre van desde la mirada emprendedora los startups como recientemente se mencionaba Carmina son muchas veces los que están a cargo de generar las soluciones ¿por qué? porque precisamente y algo que tienen de positivo las crisis y perdón si mi optimismo incomoda a alguien entiendo y empatizo con que estamos viviendo un proceso difícil pero algo que podemos ver una pequeña luz que podemos ver dentro de la oscuridad es que las crisis también son una oportunidad de crecer y los que más tienen conciencia de eso son los emprendedores y en ese contexto creo que la multidisciplina viene a jugar un rol fundamental y eso es algo que mencionaba la profesora cuando hablábamos de la bioética el derecho a la robótica como la multidisciplina viene a encontrarse y efectivamente manifestar dentro de o representar las grandes oportunidades que se vienen a dar ahora una pequeña o sea una gran en realidad barrera de entrada que tienen los emprendedores que se meten a trabajar con tecnologías exponenciales como la robótica es el costo que conlleva el alto costo de inversión que conlleva iniciar desde cero de hecho usualmente siempre buscan partners o venture capitals para poder aventurarse a generar sus soluciones y concretarlas pero siempre en ese contexto es evidente que ahora se abre mucho más el abanico de posibilidades porque son múltiples las necesidades sin ir más lejos uno de los perfiles que se vislumbra para efectos del escenario de sanidad es la necesidad de un experto legal de robótica para la asistencia quirúrgica por ejemplo como decía muy bien el diputado efectivamente la máquina nunca va a reemplazar al ser humano porque el ser humano es el único que puede razonar y que tiene las condiciones para ser un ser humano y no ser otra cosa y en eso la tecnología viene a ser una herramienta algo que quería mencionar sobre todo respecto de la última exposición que tuvo el profesor es el efecto shell shock el efecto shell shock se acuñó a partir de la segunda guerra mundial ya se hablaba un poco de la primera pero más se vino acuñando en la segunda que es el efecto que tiene el cansancio a nivel psicológico después de haber pasado una guerra yo creo que acá una de las oportunidades que vamos a tener no solo en materia tecnológica sino que también en materia de emprendimiento y ahí es donde viene a tener mucha lógica lo que es lo que nos diferencia de la tecnología y que nos hace únicos como especie es precisamente cómo tratar estos shell shock a través del mentoring el coaching y la psicología creo que si bien es cierto a través de la e-health ya hemos promovido entendiendo como e-health la forma en como nosotros usamos la tecnología para la salud ya hemos promovido ya podemos observar que es digital a nivel psicológico creo que los coaches y los mentors las personas que se dedican al coaching y al mentoring efectivamente van a adquirir acá un nicho importante de trabajo porque el volver a generar espacios de equipo y de sinergia a través de las relaciones digitales o de las relaciones del teletrabajo creo que efectivamente va a ser algo necesario de primera necesidad para que las empresas en sí se sigan moviendo la economía tiene que continuar y la forma de resguardarnos inicialmente va a ser precisamente a través de la generación de instancias y la ayuda que nos pueden prestar las soluciones de los emprendedores en general nuevamente esta nueva normalidad se va a tener que crear y yo creo que van a ser los emprendedores las que la van a crear y me encanta que exista esta mesa porque efectivamente desde acá ya estamos visualizando y lo hicimos muy bien desde las tres exposiciones cómo se van a abrir los abanicos de oportunidades y creo que eso es absolutamente positivo y nada muchas gracias por efectivamente darme la oportunidad de estar acá y por traer exposiciones de tan alta calidad Muchas gracias Patricia por tu comentario yo no sé si Raúl Astudillo tú querías hacer un comentario también Buenos días muchas gracias Sofi por la invitación a esta mesa tan interesante y tan potente yo solamente hice un comentario respecto de lo que exponía el profesor Tochkin respecto de la tensión que se produce entre la ética moral y la programación de los robots siempre va a depender demasiado del programador la instancia de la escala valórica que va a tener ese robot entonces a mí me gustaría que a lo mejor el profesor pudiera profundizar un poco en ese aspecto que me parece interesante para nosotros como formadores como educadores yo soy profesor director de un colegio y me gustaría saber cuál es la postura que hay frente a esto porque es interesante ver esta tensión y como también nosotros la podemos llevar a la escuela a la función de aprendizaje eso muchas gracias Rodrigo profesor Tochkin si si gracias por el comentario si es cierto que el 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 comportamiento entonces de de robots que sean programados con el método tradicional o con el nuevo método de aprendizaje de máquinas va a depender de el del programador o los programadores porque también como dije en el caso de que es un sistema si es un sistema que aprende a partir de ejemplos también cómo va a aprender qué va a aprender va a depender de cómo está programado este proceso de aprendizaje qué ejemplos qué datos se utilizan en el aprendizaje ahora para eso uno puede verlo como como problemático pienso que lo es por eso la importancia del 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 debate público al cual justamente sirve esta mesa para 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 hablar de qué tipos de robots queremos que se crean para que y cuáles y cuáles y cuáles no para que justamente los ingenieros los los programadores tengan alguna orientación en en este proceso de la creación de máquinas o al menos que una vez que si se crea una máquina que tiene cierto comportamiento problemático que haya una reacción adecuada del de la sociedad del público entonces solo bueno pienso que ahí otra vez la solución a este problema es el debate público es decir de tomar conciencia y de del problema y de discutirlo porque la la respuesta la solución es la reacción que puede tomar justamente el 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 público la sociedad en su totalidad le voy a ceder la palabra a Matías Matamala Matías ¿se escucha? ya para quienes no me conocen yo participé en la mesa el año pasado durante una sesión que se hizo de robótica educativa por un proyecto que hicimos que se llama Dakita en Chile y actualmente estoy haciendo un doctorado en robótica en la universidad de Oxford así que estoy en Inglaterra y agradezco que hayan hecho la reunión hasta ahora para poder participar de todos modos tengo un comentario y el segundo también es como plantear una una situación que me vinieron a la mente ahora con todo esto que estamos discutiendo entonces lo primero es como se mencionó tanto la robótica como la inteligencia artificial como las tecnologías que efectivamente pueden hacer un impacto importante y solucionar muchas de las problemáticas que las cuales se está enfrentando no solo el país sino que el mundo en general personalmente veo que la robótica puede solucionar muchos problemas locales como lo que mostraba Rodrigo Berchae respecto al uso de los robots en entornos bien específicos pero por el otro lado la inteligencia artificial viendo desde el punto de vista bien práctico que básicamente y la visión actual es que son herramientas principalmente estadísticas de analizar datos las dos áreas requieren el acceso bajo los enfoques actuales a datos y frente a eso quería plantear la inquietud porque justamente por la problemática que se dio hace una semana respecto a los científicos que conocen del tema la gente de ciencias de la computación que trabaja con datos necesitaba los datos para poder ayudar a hacer mejores predicciones particularmente por ejemplo yo me formé en la universidad de Chile entonces estoy más familiar con lo que estaba haciendo el centro de modelamiento matemático por ejemplo haciendo modelo y ellos necesitan tener datos que debería dar el gobierno para poder generar modelos y que efectivamente después sirvan como un insumo para el gobierno para poder tomar mejores medidas entonces esa conexión de que tiene que haber una buena comunicación para que efectivamente exista esta retroalimentación entre lo que se puede hacer a nivel científico a nivel tecnológico con lo que puede impactar a nivel gobierno pero tiene que existir esta colaboración entre ambas para que efectivamente funcione si no tenemos por ejemplo ese caso particular de los datos no vamos a poder hacer ninguna inteligencia artificial podríamos decir o robots que estén adecuados para poder solucionar las problemáticas porque no tenemos los datos que nos van a permitir tomar las decisiones para saber qué es lo que tenemos que solucionar entonces por un lado dejar esa inquietud por el otro lado plantearlo también que es interesante o sea yo trabajo en robótica entonces como que va a ser como un poco como broma esto no es tan en serio lo que voy a decir ahora pero como que uno se siente atacado cuando dicen de que los robots nos van a quitar los trabajos porque uno trabaja en robótica entonces dice ya claro uno está haciendo un daño pareciera pero si lo analizamos ahora en perspectiva justamente lo que está haciendo la pandemia es quitar trabajo y es un problema que a pesar de que parece en el futuro porque hablamos de que los robots lo van a hacer es algo que está pasando ahora entonces esa problemática que eventualmente íbamos a tener hipotéticamente por culpa de estos robots que iban a ser muy inteligentes lo estamos viviendo ahora entonces hay un montón de preguntas acerca de qué es lo que puede hacer qué es lo que se pueden hacer los gobiernos qué es lo que pueden hacer las sociedades para poder solucionar esas problemáticas porque es algo un problema que tenemos ahora en este momento y no es algo que va a pasar porque van a llegar estas máquinas a hacerlo entonces es igual interesante darse cuenta de que esos problemas que veíamos muy lejanos gracias a esto gracias entre comillas lo estamos viendo ahora entonces quisiera dejar esa inquietud y qué se podría comentar desde la parte más cómoda quizás desde la tecnología desde la parte más ética desde la parte más legal porque ese problema que decíamos que iba a pasar está aquí gracias muchas gracias Matías en diputado usted quiere hacer un comentario a propósito de lo que menciona Matías muchas gracias quiero agradecer a Matías su participación en la mesa y también desearle todo el éxito en Inglaterra creo que es justamente esa la senda de proteccionarse la que requiere este país pero con respecto a lo que tú planteas Matías de el acceso a datos efectivamente la inteligencia artificial es el resultado de una administración del Big Data y eso es finalmente como tú lo dices muy bien es una herramienta el tema y tú hablas muy bien de la función del rol que tiene el aparato público el gobierno el estado pero tú sabes que en derecho y aquí los que son abogados van a entenderlo muy bien hay dos ámbitos está el derecho público y el derecho privado el derecho privado tú puedes hacer todo lo que la ley no te prohíbe pero en derecho público tú puedes hacer solo lo que la ley expresamente te mandata y en ese sentido tú sabes que en Chile nosotros tenemos dos leyes una ley de transparencia pero también tenemos una ley de protección de datos y muchas veces el gobierno no este ni el que viene ni el que estuvo sino que en general mientras no exista una ley que mandate expresamente a poder entregar esos datos para fines de retroalimentación finalmente para desarrollar una política pública yo entiendo perfecto que es un círculo virtuoso lo que tú planteas muchas veces mientras no se legible mientras no se mandate expresamente por ley no se puede hacer pero yo recojo tu punto y de hecho no tengo la respuesta exactamente cuál es el tipo de legislación que está rigiendo hoy en día en Chile así que quizás con Blanca después dentro de la misma biblioteca del congreso vamos a pedir ayuda para que nos digan esto porque a lo mejor eso ya es por ejemplo expresamente un proyecto de ley que es iniciativa nuestra de los mismos legisladores podemos presentar para que se resuelva ese tema así que te agradezco un muy buen punto el que tú planteas quise explicar un poco la diferencia entre ámbito público y ámbito privado porque muchas veces se cree que el Estado el gobierno o las autoridades no quieren hacer cosas y no es así sino que muchas veces la ley no los autoriza a hacer una determinada cosa muchas gracias diputado antes de continuar dando a leer brevemente los comentarios que llegaron por el streaming para que sepan que si lo consideraron esta conversación la Fundación Adultos Mayores Chile ha hablado de muy importante que la robótica pueda ayudar especialmente a las personas mayores había una pregunta sobre de CDTex SPA que sobre qué avances existen hoy en la robótica educativa que van a ayudar a niños con necesidades educativas especiales otra pregunta de Karin Saavedra como usuaria en contexto COVID ¿por qué todavía el reconocimiento facial de mi celular no me reconoce con mascarilla? ¿cómo podríamos acelerar la actualización de los algoritmos? en don Jorge Mena mandaba saludos y desde Colombia se preguntaba si se reestructura la ley que regula la investigación en seres humanos en Chile pensando en involucrar los avances de la robótica ¿cómo se podría vincular al desarrollo de capacidades en las personas en situación de discapacidad o limitaciones funcionales que fue excluida dentro de la investigación clínica en el país? no sé si Blanca Rodrigo o el profesor Totchin quieren hacer algún comentario respecto a estas preguntas Blanca sí Sofía y en relación con el tema que planteaba antes Matías y con la pregunta esta que nos formulan desde desde Colombia ahí es donde se releva la importancia de contar con marcos jurídicos adecuados ¿sí? y porque tal como lo decía Matías esto que se ven como problemas de futuro son problemas que ya tenemos instalados ¿ya? y yo que participo en comités de ética científica y que por tanto evaluamos proyectos de investigación que se están desarrollando en el ámbito de la ciencia biomédica tenemos muchas veces en la práctica grandes dificultades porque contamos con un marco regulatorio que es bastante deficitario y entonces por ejemplo y a propósito de lo que exponía Matías tenemos dificultades con el manejo de todas aquellas investigaciones que implican Big Data ¿no es cierto? y el acceso a datos de salud porque son datos sensibles y finalmente lo que subyace detrás de esto es que si bien debemos potenciar la investigación la investigación como lo expuse no puede perder el sentido de función social y de proteger finalmente a quienes participan de esa investigación y ese es un tema que tenemos que tratar y manejar en términos normativos con mayor fuerza hay leyes y hay iniciativas que se han promovido desde el Parlamento en el último tiempo la protección de datos personales y ahí tenemos un gran tema para abordar en el marco de la inteligencia artificial y en el ámbito de la investigación a propósito de la pregunta que nos hacían desde Colombia ese es otro tema quizás hay muchas explicaciones desde la inteligencia artificial y desde la robótica que pueden ser muy útiles ¿no es cierto? para grupos de la población que tendemos a llamar como vulnerables pero que tienen una necesidad de protección especial y estoy pensando en el adulto mayor en el caso de los niños como se exponía en el caso de las personas que tienen algún grado de discapacidad psíquico-intelectual y bueno y ahí también tenemos una ley que nos amarra un poco en el sentido de que no se permite desarrollar investigación por ejemplo y esto es por la ley que regula los derechos de los pacientes no se permite desarrollar en investigación en pacientes que tienen una discapacidad psíquica-intelectual si ellos no son capaces de dar su consentimiento de manera directa no se admite de ninguna forma la subrogación y eso implicó en la práctica cuando estuvo en marcha la ley que mucha investigación que se desarrollaba en nuestro país en el ámbito de Alzheimer por ejemplo y en donde también había aplicación de inteligencia artificial bueno que esas son las cosas que tiene el teletrabajo que tengo aquí un niño reclamando y de lo que se está haciendo en investigación biomédica se tuvo que ver paralizada porque la norma no permite ese ejercicio ¿sí? eso quería comentarle Gracias Blanca Rodrigo no sé si quieres hacer un comentario antes de darle la palabra al doctor Jaime Barro muy brevemente el tema el tema de los datos quería comentarlo creo que es muy importante entender y es bien difícil creo que responder la pregunta el tema de transparencia el tema del bien público y el tema también de privacidad en este caso y el tema de seguridad incluso para los pacientes hay que hacer ahí una selección bien bien cuidadosa de qué se puede compartir y qué no personalmente creo que hay datos que se podrían haber compartido sin ser ningún experto en la parte legal y habría sido muy bueno que se compartan y se haga si se da la posibilidad todavía estamos a tiempo y todavía se requiere mucho y nosotros en la universidad hemos estado trabajando también no en robótica sino que en modelos para la región de Higgins modelos epidemiológicos y nos gustaría tener más información más información para apoyar algunas decisiones entonces es un tema que todavía es importante y creo que es bueno que lo haya mencionado Matías y también está muy relacionado con robot como lo mencionaba Wolfram en su primera presentación el tema de cuáles son los datos que se utilizan en un sistema en un algoritmo el algoritmo que se utiliza la persona que lo enseña la regulación que hay detrás la transparencia que tiene que ver quizás a nivel de cuáles son los datos del origen es muy complejo que se están discutiendo a nivel mundial y a nivel de regulación y creo que es importante en Chile también empecemos a hacerlo y esta mesa creo que es un buen punto de partida y quizás se requiera una discusión más específica en profundidad en esto con respecto a una pregunta específica sobre el uso de las mascarillas y el reconocimiento de cara básicamente yo me preguntaría es una persona nosotros somos capaces de reconocer a otra persona que tiene mascarilla si a nosotros nos cuesta un computador le va a costar entonces ahí es un problema técnico y también lo segundo es que uno requiere muchos datos para eso uno requiere muchos datos para armar un sistema así y también hay problemas de privacidad en este caso para esos datos de nosotros por ejemplo con mascarilla muchas gracias Rodrigo doctor Barbos ahora sí bueno primero agradecer la invitación felicitar la iniciativa y también a los expositores que fueron bastante claros en sus exposiciones y señalarles que dos cosas en primer lugar creo que el tema de la robótica y la inteligencia artificial en el mundo de la salud que es el mundo en el que yo me desempeño abre tremenda cantidad de posibilidades y ciertamente va a generar y está generando y va a generar muchos cambios yo creo que una de las de las falencias que tenemos en nuestro país es justamente la falta de regulación en el tema de los dispositivos médicos y dentro de esto justamente de este tipo de dispositivos robots que puedan reemplazar o hacer algunas tareas porque la incorporación de toda esta tecnología sobre todo en un mundo que se está ofreciendo servicios a pacientes en el cual hay un incentivo por ejemplo de lucrar hace que muchas veces se incorporen tecnologías que no necesariamente son las más adecuadas o no necesariamente están comprobadas y eso nos ha pasado muchas veces en que se se compran por ejemplo ventiladores mecánicos no lo estoy no lo estoy diciendo por la situación actual lo estoy diciendo particularmente porque eso yo lo he vivido como como médico que no 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 tienen las capacidades o pueden fallar o realmente no sirven para la función que se supone que debería funcionar porque no ha habido una 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 revisión por parte de un de un ente público que dé la autorización para su utilización en el campo de la salud en el tiempo que me tocó estar como como subsecretario nosotros eso lo incorporamos como parte un paquete dentro de la legislación de 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 proyecto de fármaco o todo un capítulo respecto de la regulación de los dispositivos médicos porque hoy en día es muy insuficiente yo creo que en nuestro país quizás es uno de los países que tienen más débil regulación respecto de los dispositivos médicos y creo que eso es importante destacarlo sobre todo porque frente a lo que va a pasar después de la pandemia es que este proceso de incorporación de tecnologías que son mucho más complejas probablemente se va a acelerar y en esa aceleración en esa competencia en repente puede haber muchos errores y los errores en este ámbito lamentablemente los paga la salud de las personas en segundo lugar y aquí quizás un poco más como desde el punto de vista que estoy asumiendo como en el último tiempo como docente como a cargo de una carrera de medicina en la universidad autónoma de la cual carrera de la cual soy director y aprovecho de contarles que los alumnos de primer año que son los que me toca hacerle introducción a la medicina están viendo en este momento el seminario y vamos a poder discutir después respecto de estos temas con ellos creo que muchas veces pensamos los problemas que nos ven a solucionar la tecnología de manera unidimensional o en un solo escenario y en el mundo de la salud las dimensiones no solo son de complejidades internas del problema sino que también de complejidades externas de muchas relaciones y son muchos los actores una de las dificultades que hoy en día nos enfrentamos es justamente el que la incorporación de tecnología hace que se distancie y dificulte el aprendizaje o la posibilidad de aprendizaje del estudiante de medicina con los pacientes ¿por qué? porque un paciente nosotros podemos ver sus exámenes etcétera etcétera a través del computador pero finalmente lo que uno ve es que los estudiantes están más preocupados del examen y de lo que se ve o de su propia relación con la tecnología más que con el paciente entonces uno cuando les pregunta si tuvieron la oportunidad de conversar con el paciente de examinarlo muchas veces tienen la tendencia a pasarlo por alto por darle la mayor importancia a lo que le está dando la tecnología yo creo yo creo que es un fenómeno como supernatural entonces se produce un distanciamiento y una disminución de las oportunidades del estudiante de medicina de aprender y también porque las personas empiezan a incorporar el tema de la tecnología dentro de su percepción respecto de lo que pueden entonces si uno tiene un robot al que le va a entregar su historia clínica etcétera etcétera y eso facilita y el sistema además del hospital por una disminución de las posibilidades de infecciones intrahospitalarias va a empezar a incorporarlo justamente para evitar que haya más contacto con los pacientes la oportunidad de aprendizaje para los estudiantes de medicina también se va a ver limitada por lo tanto no vamos a tener los estudiantes pudiendo interactuar con los pacientes en ese ámbito justamente para proteger a los pacientes y eso es un tema también sumamente importante porque estamos afectando y hay una nueva realidad que va detrás y va teniendo que adaptarse obligatoriamente en el ámbito de la educación médica a los cambios de la salud y yo creo que eso también es un tema importante ya en el ámbito de la regulación de la educación superior perfecto muchas gracias doctor no sé si quiere hacer algún comentario respecto a eso el diputado blanca diputado muchas gracias Sofía agradecer también al doctor y ex subsecretario porque efectivamente lo que plantea yo quiero recoger una una reflexión que él nos hace con respecto al pensar los temas o los problemas en general unidimensionalmente y eso eso es quizás uno de los errores más recurrentes que hacemos en el día a día desde desde los problemas domésticos hasta efectivamente este tipo de situaciones yo creo que concuerdo con lo que también él reflexionó de que la robótica es una gran oportunidad para poder generar construir consolidar oportunidades en salud pública y ese es un poco lo que hemos querido nosotros transmitir acá pero poniéndole el coto el límite ético moral de no sobrepasar estos aspectos que la medicina tiene que seguir y mantener por lo tanto quiero agradecerle también que haya invitado a sus alumnos a este a este debate a esta discusión si lo gradúe que enriquece también el debate y si ellos después quieren retroalimentarnos con sus opiniones su propio debate que hagan como clase también invitarlo a él como profesor también y a sus alumnos a que nos hagan llegar ese tipo de análisis eso gracias Blanca solo retomando la idea que destaca el diputado de lo que reflexionó el doctor Barro esto de que estamos o muchas veces caemos en el error de dar soluciones desde una mirada unidimensional bueno es precisamente ahí donde la bioética y por eso es la sensibilidad que tiene el doctor Jaime Barro porque él está formado en bioética también es que la bioética lo que pretende es que frente a los problemas actuales y complejos podamos ejercer llevar adelante ejercicios de reflexión y de toma de decisiones finalmente pero desde la interdisciplinaridad y por tanto el tema de robótica que es el que nos convoca es un tema que no es propio del ingeniero no es privativo del filósofo no es privativo no sé del sociólogo o del profesional de la salud o del profesional jurídico sino que es buscar respuestas para relevar la función social que la robótica va a poder tener y por tanto relevar respuestas desde la mirada en conjunto e interdisciplinaria muchas gracias Blanca por tu intervención en honor al tiempo vamos a dar paso a dos intervenciones más de aquí de la mesa que ya se habían anotado y voy a leer un comentario que me acaba de llegar del streaming por eso les pido que seamos sucintos al momento de las preguntas porque estamos bastante pasados del tiempo y usualmente nosotros somos bien responsables respecto a los horarios de las sesiones pero bueno esta es una situación en especial estamos en un nuevo contexto y por eso tenemos que ser flexibles también queremos darle la palabra a Carlos Lagos que nos había pedido intervenir Carlos bueno primero que todo saludarlo a todos los miembros de la mesa yo participo de esta mesa desde su segunda cita y he pasado por varias áreas de las que se han discutido acá en lo personal lo mío aboca a la robótica educativa y bajo ese contexto y también de ser emprendedor de esta área tecnológica he estado trabajando en crear una academia de robótica online en la cual en base también a la investigación que he podido hacer sería la primera 100% online de Latinoamérica la cual me tiene súper motivado a poder poder entregar estos conocimientos en base a lo que la pandemia nos permite que es de una forma online ¿cierto? para así poder llegar a las personas que realmente quieren aprender esto y que obviamente dentro del contexto COVID lo hagan desde su domicilio también hago en base a esto la invitación a que si a alguno de los miembros les interesa participar y quieren tener algún taller o algún curso que puedan exponer a través de la vitrina de esta plataforma que yo estoy desarrollando totalmente abierta y son todos bienvenidos y en plan de no extenderme mucho de todas las charlas que me parecieron súper interesantes quería rescatar un poco el tema de la ética otra vez respecto a la robótica y respecto a a lo que mencionaba Matías un poco de que siempre se habla de que nos van a quitar el trabajo que en algún momento nos van a dominar ¿cierto? y desde mi punto de vista de docente de robótica de niño y adulto siempre me toca conversar con los adultos o con los apoderados en este caso sobre estas temáticas y siempre para ello es como oiga profe ¿cuándo nos van a dominar los robots? o esas son las preguntas que siempre salen y para mí y en base también a lo que escuché era un poco más optimista la visión de esto creo que efectivamente hay una responsabilidad de quienes son los programadores o los que están detrás del cerebro de estos robots que también tienen que tener su cierta ética ¿cierto? pueden haber normativas que los puedan no sé sentenciar o acusar en algún caso como delictivo con lo que están haciendo en un robot pero creo que también la inteligencia artificial o cómo están hoy en día adaptándose los robots imita un poco o intenta imitar lo que es la conciencia y eso un poco para mí ha sido súper importante de analizar porque efectivamente creo que la humanidad no está preparada o todavía no se ha estudiado tanto al punto de decir qué es la conciencia si bien es cierto en palabras sencillas puede ser un poco la experiencia que cada ser tiene bajo ciertas situaciones cada persona tiene su propia conciencia y en este caso creo que los robots todavía no están preparados para tener una conciencia propia y en segundo lugar creo que nosotros como programadores o los que estamos detrás de estos robots tampoco tenemos la capacidad de programar conciencia y creo que eso también nos da un poco más de margen del punto de vista positivo a que efectivamente la robótica no nos va a dominar hasta que efectivamente nosotros podamos programar conciencia y ahí efectivamente los robots podrían decir oye ¿por qué obedezco a estos tipos si son inferiores a mí en fuerza no sé en velocidad de cómputo no sé etcétera y quizás hasta que eso no pase probablemente no tengamos que preocuparnos tanto de que nos vayan a dominar o no entonces mi comentario va a través de eso de que efectivamente tenemos que ir trabajando en lo que es la conciencia verificar si esta realmente está tan relacionada con la programación y con lo que nosotros podemos hacer detrás de los robots y en general obviamente nosotros que estamos detrás de esto poder mantener esta ética para poder crear una robótica que sea del futuro y que apoye a las personas que un poco efectivamente las máquinas buscan hacer y por eso también la hemos desarrollado así que ese es un poco de mi comentario agradezco obviamente las intervenciones de todos he escuchado atentamente lo que han comentado me parece que ha sido súper bueno lo que se ha logrado a través de esta mesa de que podamos compartir actores de distintas áreas del emprendimiento de la industria pública-privada la academia creo que hacía falta al país tener en esta área y en otras también todavía falta poder trabajar y felicito también por eso así que muchas gracias muchas gracias Carlos a ti por tu comentario en el último comentario de la sesión se lo vamos a dar a Rodrigo Quevedo que solicitó la palabra y después voy a hacer unos comentarios que están en el streaming para que hagamos el cierre Rodrigo muy buenos días muchas gracias a todos por la invitación muy interesante todo lo que se ha conversado que rico llegar a este punto donde ya no estamos cuestionando las formas que nosotros tenemos que seguir avanzando sobre todo en robótica ya lo asumimos como una realidad y una necesidad del país nosotros llevamos 12 años yo dirijo Robotex Lab en el laboratorio de robótica aplicada y quería comentar uno lo que se ha ido avanzando en este último tiempo en diciembre tuvimos una Robo One que es la competencia que trajimos de Japón para Latinoamérica en la que busca que los robots caminen son los que caminan pero en Chile estamos buscando cómo hacer exoesqueletos y de esa forma ir aprendiendo a través de la competencia hace un par de meses que trabajamos en la construcción de un ventilador mecánico circunstancia junto a la fundación conciencia la UDD la UTEM y la UNAB en trabajo colaborativo universidad empresa laboratorio estamos construyendo este prototipo que prácticamente es un robot ya a diferencia que hicimos tomamos parte certificada de alto estándar y lo integramos para poder pasar todas las certificaciones porque nos dimos cuenta que los sistemas actuales nos consideran como lo decía el doctor recién el tema importante en la medicina como la estática el uso de oxígeno la mezcla en fin y el otro proyecto que estamos trabajando en un estudio científico que está haciendo junto a la UDD la facultad de medicina PwC y bueno la Robotics Lab y el hospital para el Estado es el trabajo con robot de servicio en el área de salud y estuvimos tomando como las personas y como se podía comportar un robot en esa área básicamente tomando los casos internacionales que donde se han aplicado los robots por la pandemia y nosotros teníamos el mismo robot acá en Chile bueno y lo ocupamos y tomamos y hoy día estamos viendo y lo único que he visto son buenos comentarios porque en la medida que nosotros pensamos la robótica como una disciplina integradora básicamente sus usos son diversos pero si lo enfocan a solucionar problemas reales tiene un gran impacto porque en este caso el robot lo estamos ocupando como una forma para que el enfermero que no puede estar en el hospital por diversas razones tal vez de salud o lo que sea si pueda estar trabajando remotamente visitando pacientes y así disminuyendo el contagio porque en vez que una persona esté con el paciente que está con COVID puede estar con un robot entonces ahí los robots cuando tú sumas un robot más una persona transformas ese robot en un super robot porque los robots hoy en día no hacen todo en realidad es bastante difícil eso se ve en la televisión en la práctica en toda la experiencia que tengo y de todo lo que he visto en todos lados el robot sigue siendo un computador con ruedas y una pantalla ¿ok? y cuando tú a una persona le sumas un robot a esa persona la convierte en una super persona porque amplía sus capacidades por lo tanto lo que tenemos que hacer es aprender desarrollar y para poder avanzar en esa materia a nivel mundial y estar al nivel también tienen que haber robots y en Chile no hay robots hablamos de robots y yo te puedo decir que hay dos papers hay de los Zambos hay siete y ya o sea el resto son robots educativos Lego deben haber 350 entonces hay una distancia y una brecha yo lo haría es importante entender la ética yo lo que comparto lo que dice Carlos falta mucho para que la robótica tenga una conciencia creo yo bueno o puede ser mañana hasta que alguien lo invente pero hoy en día la vemos lejana y desde el año 70 que no avanza y solamente vemos avance en el procesamiento de datos y mejores cómputos en fin ¿ya? pero eso es mi es mi lo que yo les quería comentar por un lado y por otro lado decir que soy optimista en función de la robótica bueno también apasionado pero si tuviéramos máquinas portables flexibles que permitieran ser instaladas en una habitación en un dormitorio de una persona que fabricara mascarillas o que fabricara parches de cobre o hiciera cualquier trabajo productivo en realidad lo que haríamos es que cada persona desemplea tuviera esa máquina y pueda trabajar y el desempleo tal vez no existiría o sea en la medida que nosotros pensamos en soluciones que diría la tecnología no otorga en realidad la discusión podría ser incluso otra cómo podríamos incentivar más este acceso a las personas a las tecnologías para que tengan estas nuevas herramientas como una pala y que después fue un tractor nuevas herramientas para ser más productivos y mejores yo creo que ese es el camino el tiempo es escaso y cae corre más rápido y las necesidades son reales ahora vienen nosotros gracias a un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto estamos trayendo 50 robots de servicios hicimos una negociación junto con los fabricantes para ayudar efectivamente al COVID entonces en realidad estas cosas están pasando y el ofrecimiento a los médicos que están acá estamos al servicio si quieren pilotear vamos a tener los robots para poder pilotearlos y estamos felices de poder colaborar en esta mesa y en lo que se requiera junto a Rotatecno Robotics muchas gracias Rodrigo por tu comentario para cerrarles voy a leer dos preguntas que quedaban una del streaming y una de la mesa una de la pregunta del streaming está relacionada bastante con lo que mencionaba Rodrigo la hace Ariel Calderón y dice la necesidad de la pandemia nos muestra que tan dependientes somos de tecnología externa ¿cómo creen que como comunidad podemos cambiar el punto de vista extractivista chileno? por otro lado Don Edmundo Cerani le pregunta a Blanca la bioética tiene un contenido político trasciende las implicancias de la decisión ética ante el avance de la biotecnología y la biomedicina por lo que sería necesario un código en bioderecho de adaptarse a esta necesidad ¿qué capítulos fundamentales debería tener tal código y en qué principios fundarse? y reiteramos la pregunta respecto al tema de la robótica educativa en ayuda a niños con necesidades educativas especiales no sé si quien quiere partir respondiendo en Rodrigo ¿verdad? ¿tú quisieras? sobre la última pregunta que había quedado pendiente sobre robot para niños con necesidades especiales hay bastante investigación en eso yo no soy experto pero sí lo que puedo decir es que por ejemplo en el caso de síndrome de espectro autista los robots y tecnologías similares ayudan a bajar los niveles de estrés de los niños pueden hacer ayudar a terapias a desarrollar las vidas sociales a mejorar la condición y el funcionamiento ahora robots específicos que sirvan para eso no 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 digamos en el mercado disponibles no materialidad no será ninguno pero sí hay bastante investigación y hay evidencia que sí sirven que sirven para este tipo de de casos la otra pregunta que había que creo que es muy interesante que podría mostrar más que una sesión muchas sesiones hablando del estatismo chileno y cómo cómo mejorar yo creo que el la pandemia está claramente mostrando que Chile tiene mucha dependencia de otros países que también está mostrando que hay capacidad en Chile al menos en las universidades en alguna industria pero yo creo que es claro que tenemos que potenciar el desarrollo de la industria chilena aprovechar los nichos regionales y las potencialidades que tenemos claramente la minería es una la agricultura yo diría que es otra el desarrollar robótica por ejemplo en la agricultura y que no es la fruta y verdura y la esporte sino que desarrolla robots en esa área por ejemplo y de servicios y de tecnología a otros países porque tenemos la base para desarrollarla somos productores mundiales deberíamos ser productores no solamente de los productos finales básicos sino también de las tecnologías asociadas creo que ese tipo de estrategia es lo que deberíamos mirar hacia el futuro y es lo que se está haciendo en parte en astronomía minería va un poco más adelante pero áreas como agronomía creo que es un punto también a considerar gracias Rodrigo Blanca tú quisieras también responder a don el mundo en relación con la con la pregunta que formula don el mundo precisamente uno de los grandes desafíos que se está empezando a discutir en el ámbito internacional es la posibilidad de elaborar algún instrumento de carácter vinculante que recoja determinados principios principios éticos finalmente que permitan a la vez que potenciar el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial poner esta al servicio de la comunidad y de la humanidad en su conjunto y entonces sobre la base de qué principio yo le reflejaba en mi exposición que en el ámbito europeo se ha avanzado mucho de hecho tanto el parlamento europeo como en el ámbito del consejo europeo se han sacado declaraciones en donde se contienen ciertos principios que debieran orientar el actuar y el desarrollo de la investigación en el ámbito de robótica y de inteligencia artificial y en general cualquiera fuera esto yo creo que lo que debiera subyacer detrás de todo como base fundadora es la protección de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos y partir por la base de la dignidad humana entonces sobre eso poder ir construyendo códigos de actuación más o menos vinculantes que pudieran aportarnos a dar un direccionamiento y saber qué permitir y qué no permitir y hay un punto aquí que me gustaría comentar en la palestra pero claro y cuando hablamos de la ética de la robótica quizás para quienes no están tan interiorizados y cuando yo formulaba la pregunta de qué es lo que si todo lo técnicamente posible es éticamente deseable y bueno la gran paradoja que se da por ejemplo son todos estos desarrollos de robótica que estamos conversando frente por ejemplo a todo el desarrollo robótico que se ha dado en la industria del armamento y la defensa y por tanto la posibilidad de generar armas de destrucción masiva que estén controladas de manera robótica es un tema que está puesto en la palestra y bueno y sobre eso tenemos que decir qué vamos a permitir qué vamos a potenciar y qué es lo que no vamos a permitir de partida Muchas gracias Blanca para ir cerrando ya la sesión no sé si el diputado quiere hacer unas palabras de cierre Sí Sofía pero muy cortito solo agradecer como esponja tenemos que procesarlo quiero recoger quizás como como conclusión de esto lo que recién Blanca recordó de su exposición todo lo que técnicamente es posible es éticamente ejecutable yo creo que es una buena es una buena extracción para esto pero solo principalmente quiero agradecer al equipo como que está encabezado por ti pero también a todos los que han participado los profesores y a los que han seguido estuvieron así que muchísimas gracias en aras del tiempo agradecer y más que agradecer muchas gracias diputado les agradecemos también a todos quienes nos siguieron por streaming en esta conversación y a quienes participaron en la sesión a los integrantes regulares de la mesa y a nuestros invitados también les contamos que esperamos de esta en sesión poder sacar una publicación y después los vamos a invitar y les vamos a hacer una convocatoria que para que puedan participar de esta publicación que tiene un carácter más bien de difusión no académico respecto a estos temas y poder de alguna manera levantar una conversación dentro del parlamento respecto a la importancia de la ética en la discusión de la robótica sobre todo en el contexto de pandemia y los dejamos invitados para una próxima sesión no sabemos todavía en qué condiciones pero de de estos de estas temáticas así que muchas gracias nuevamente y buenas tardes para todos y y y y y y y